Hola, ¿cómo están? Bueno, quise hacer este video porque he recibido muchas preguntas sobre la dieta, si es que cuánto tienen que comer de esto cuánto tienen que comer de esto otro o sea, aparte de todas las especificaciones la gente sigue teniendo dudas en saber si están haciendo las cosas bien o no y para eso yo es lo que les repito a todos o sea, si yo quiero tomarme esto en serio y quiero experimentar los beneficios que trae hacer una dieta baja en carbohidratos o incluso estar en un estado de cetosis nutricional la única forma es que nos midamos porque cada persona tiene diferentes cantidades o sea, va a poder comer diferentes cantidades de carbohidratos o tipos de carbohidratos, proteínas y todo eso dependiendo del entrenamiento dependiendo de genética entonces yo me he dado cuenta y me he comparado con otras personas es que de repente lo que yo como me funciona a mí pero no necesariamente le funciona a la otra persona entonces es súper importante que tomen la decisión de medirse si es que quieren hacer esta dieta bien hecha porque sobre todo van a empezar a comer más grasas entonces si es que comiendo más grasas no logran entrar en un estado cetogénico y no logran en una cetosis nutricional y no logran que tu cuerpo entienda que esas grasas ahora pasan a ser parte de nuestra fuente principal de energía puede ser que me esté haciendo un mal negocio entonces eso es importante que lo tengan claro entonces ¿cuáles son las formas? ya que yo recomiendo para medirse existe esta que es la que todos conocen ya que nos medimos la sangre ya con estas tiras voy a medir acá una vez para mostrarles lo fácil que es son tiras de cetonas y claramente esta técnica hay gente que no le gusta mucho ¿por qué? porque hay que pincharse ya hay que sacarse un poquito de sangre acá tenemos la lanceta la gente con diabetes claramente ocupa una máquina como esta para medirse el azúcar y todo pero claramente de esta forma nosotros podemos saber si es que nuestro cuerpo empieza a producir cetonas entonces nos vamos a medir el beta-hidroxybutyrate que está en la sangre ya este es un tipo de cetonas que está en la sangre entonces me pincho muy fácil no duele nada ya veo que sale ahí la gotita y voy a conectar la tira en la máquina cuando indica ahí que necesita la gota voy a ponerla y ahí la máquina me indica que está midiendo esperamos ahí 5 un par de segundos 1.1 ya ¿qué quiere decir eso? la cetosis nutricional empieza en 0.5 entonces nosotros lo que queremos hacer es estar de 0.5 a aproximadamente 1.5 eso va a depender de la cantidad de grasa que comamos de que tan adaptado estemos ya claramente si una persona está tratando algún tipo de enfermedad metabólica se recomienda incluso tener números más altos pero para una persona que lo está haciendo con fines deportivos de rendimiento no se estresen con querer buscar ese número tan alto ya porque eso no necesariamente siempre es bueno ya porque al final esto significa que tenemos cuerpo cetónico en nuestra sangre ya la otra forma que de alguna forma yo recomiendo es con esta máquina que es el ketonix que esto lo que nos va a medir es una máquina media tecnológica ya este va a medir la acetona que es otro cuerpo cetónico que lo va a medir a través de el aliento entonces lo conectamos es súper fácil esto se conecta acá también trae una batería ya pero lo vamos a conectar al computador lo conectamos por USB y va a empezar una lucecita a parpadear debería ahí está empieza a parpadear no sé si lo alcanzan a ver y tienen que bajar una aplicación que es gratis en el celular ya esta es la aplicación y como ven tiene una cosita ahí que nos va a indicar cuando nos midamos cómo va a subir entonces acá lo que queremos hacer es manejarnos yo le puedo poner un zoom ahí para que esa es la primera fase o sea el azul el color azul como ustedes ven va a ser el color que nos indica que no estamos quemando cetonas ya al verde es cuando nos están indicando que estamos en una buena estamos empezando como una cetosis nutricional ahora los conceptos de estas dos mediciones son bien distintos ¿por qué? porque para aclarar porque también la gente se confunde a mí me pasó también un tiempo que no entendía cuál era la correlación que existía entre las cetonas en sangre versus las cetonas en aliento y hay que mirar esto de una forma las cetonas en sangre vendría siendo que nuestro cuerpo produce cetonas y están en la sangre listas para ser utilizadas como energía entonces nosotros podemos acumular muchas cetonas en la sangre o a lo mejor no tantas pero eso no quiere decir que está directamente relacionado a cuántas cetonas nuestro cuerpo está ocupando como energía y es por eso que el ketonix esta máquina en el caso de que una persona lo está haciendo con fines deportivos para bajar de peso bueno también como para algún tipo de enfermedad metabólica es muy bueno porque esto nos está indicando qué tan eficiente está siendo nuestro organismo para quemar esos cuerpos cetónicos o sea para usar porque la acetona nos está indicando cuando el cuerpo quema los cuerpos cetónicos la sangre nos va a indicar lo que hay acumulado en nuestro cuerpo entonces esto vendría siendo como el tubo de escape cuando se quema la benzina y esto vendría siendo la benzina que está acumulada para ser quemada ya entonces si tú tienes la posibilidad de comprar un ketonix ya o si tienes que decidir entre uno y el otro si te recomiendo el ketonix porque esto te está diciendo automáticamente si tu cuerpo está siendo efectivo en quemar cuerpos cetónicos que es al final el el objetivo final es hacer que nuestro cuerpo se adapte a quemar grasa ya entonces yo espero que esta esta lucecita deje de parpadear voy a meter a la aplicación acá y funciona a través de bluetooth entonces como ven acá estoy en el en el home de la aplicación ya no se si se alcanza a ver ahí bien a ver ahí se alcanza a ver perfecto entonces pongo refresh como ven ahí apretamos de nuevo y ahí me aparece se alcanza a ver ahí eso ahí está y ahí me aparece que está el ketonix entonces yo lo voy a a marcar ahí y significa que se sincronizaron entonces lo sincronizamos y me aparece que está warming up entonces yo tengo que esperar hasta que ahí diga que está ready cuando sale ready nos podemos medir ya entonces vamos a esperar un poquito esto lo vamos a dejar acá y les voy a avisar cuando está listo para medirnos y mostrarles como uno tiene que medirse pero al final eso es lo importante o sea bueno también ¿dónde comprar esto? esto ya llegó a Chile ya lo pueden comprar en la página ketonix.cl para que vean ahí bien cómo se escribe ketonix.cl pueden hacer sus pedidos y para los que quieran también comprar este producto esto se compra en la casa juvenil del diabético en la calle Lota 2340 en Providencia ya pueden comprar tiras de cetonas y tiras de glucosa yo les recomiendo ya igual sobre todo para las personas que tienen algún tipo de tendencia a desarrollar resistencia a la insulina o diabetes que empiecen a entender y tener esta máquina porque les va a servir les va a servir para saber cómo está funcionando su dieta con cuánto azúcar se despiertan en la mañana entonces se miden en la mañana más que nada en vez de comprar las tiras de cetonas que son súper caras ya manejarse con este producto solamente para medir el azúcar ya la glucosa y así nosotros vamos a ir manejando y entendiendo qué alimentos me hacen subir el azúcar bajar el azúcar y todo eso ahora si no quiero no me quiero pinchar el dedo ni nada de eso el ketonix funciona porque también es bien importante saber de que el ketonix la 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 acetona está más relacionada con el alta y baja de azúcar no tanto con los cuerpos con los cuerpos cetónicos en sangre con el beta de hidroxibutera entonces tenemos yo me puedo medir puedo medir dos o tres muy alto en cetonas en sangre pero no necesariamente significa que mi cuerpo está usando esas cetonas ya en cambio se ha observado de que mientras más alto yo estoy quemando cuerpos cetónicos mi azúcar va a estar más baja eso es una correlación mucho más directa entonces si yo me preocupo de marcar y asegurarme que estoy quemando grasa a lo mejor no es tan necesario estarme midiendo el azúcar porque está bien correlacionado de que mientras más grasa estoy quemando más bajo voy a tener mi azúcar entonces por eso les recomiendo este producto a mi me gusta medir y hacer comparaciones y todo pero si de alguna forma no es necesario estas tiras pueden llegar a costar se puede empezar a sumar casi dos lucas la medición entonces si te mides todos los días se empieza a ser un poco caro obviamente este producto es un poco más caro la máquina pero te puedes medir cinco veces al día y al final te funciona para siempre yo ya lo tengo más de un año y me mido tres o cuatro veces al día y es muy efectivo así que eso es lo que yo les recomiendo ahí está empezando a parpadear más rápido vamos a ver si es que está listo para mostrarles la medición todavía ven ahí que aparece que está y ahí cambió justo a ready entonces ahora lo que vamos a hacer voy a tratar de medirme y les voy a mostrar a ver vamos a ver cómo hacemos esto para que funcione y les voy a mostrar aquí el gráfico cómo se mueve a ver no veo no la otra no parece es más fácil ahí ahí y aquí eso entonces lo que yo hago no quiero respirar y botar porque las cetonas se concentran en la última parte de los pulmones entonces lo que yo quiero hacer es respirar normal y después de haber botado el aire yo voy a soplar de forma constante constante hasta que me quede sin aire y es importante seguir soplando hasta que me quede sin aire y botar todo el aire entonces vamos a hacer ese ejercicio vamos a hacer en la última parte vamos a hacer hay que botar ese hasta el final, entonces si vemos ahí el marcador llegó a 18.6 en el bluetooth, en este ketonix que no es el usb me va a agarrar la medición más alta en ese tiempo entonces si nosotros observamos ahí hay puntitos que me está indicando que todavía está leyendo, yo puedo hacer una segunda lectura para saber si registra más, entonces boto el aire claro, y ahí ven perfecto, 18.6 entonces estaba correcto esa es la cantidad de cetonas que hay en sangre que estoy quemando, eso quiere decir de que mi cuerpo está óptimamente quemando cuerpo cetónico entonces repito, lo que queremos hacer es si tengo la medida de sangre y de el ketonix ojalá tener la menor cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre desde 0.5 hacia arriba y tener una buena un buen número en el ketonix estar siempre en en el amarillo en el verde ya en esos colores donde nos indica que nuestro cuerpo está de forma eficiente utilizando los cuerpos cetónicos está adaptado o sea, al principio se van a dar cuenta que van a empezar a hacer las dietas y van a empezar a marcar puedes empezar a marcar muchos cuerpos cetónicos en sangre pero no necesariamente marcas un número alto en el ketonix que te dice que estás quemando y utilizando de forma óptima y acuérdense que esta etapa el cuerpo se puede demorar hasta cuatro meses en adaptarse sobre todo en un deportista ya hay toda una etapa de adaptación donde el cuerpo tiene que empezar a entender que tiene este otro este recurso energético nuevo ya entonces es un tiempo tienen que tener paciencia ya pero claramente vale la pena los beneficios y por lo menos a mí me ha funcionado increíble ha sido un cambio importante en en mi salud en general ya y en niveles de energía y todo eso así que espero que el video les haya servido mucho acuérdense ketonix.cl de nuevo ketonix.cl y y esto lo encuentran en la calle Lota Providencia 2344 en el centro juvenil del diabético ya así que espero que les haya servido cualquier pregunta déjenla ahí en los comentarios del video y nos estamos viendo mucha suerte y cuéntenme cómo les va saludos que les va a la calle que les va a la calle